La industria automotriz es una de las industrias más importantes de Norteamérica. Eso es claro, es algo contundente y desde luego al ser una de las más importantes de Norteamérica también tiene que ser una de las más atendidas. Hoy en día el enfoque ambiental está cambiando de estar solamente frente y dentro de las empresas para ir más allá de las empresas, hacia adelante en la cadena de valor y hacia atrás con sus proveedores también dentro de la cadena de valor. En un enfoque de ciclo de vida, el enverdececimiento de la cadena verde es muy importante porque esto permite detectar oportunidades hacia atrás y hacia adelante y estas oportunidades se pueden reflejar en dos cosas, en protección ambiental pero también en la competitividad que necesitamos en la región de Norteamérica. En ese sentido es que el trabajo con nuestros proveedores nos puede brindar estas nuevas oportunidades y estas nuevas oportunidades se pueden brindar a través de empleos, de más dinero, de más recursos, la conservación de nuestra naturaleza y así sucesivamente.